No sé qué hacer este fin de semana. Ay, Alejo y B, ¿qué tal? No sé, ir a jugar fútbol. Fútbol, con esta rodilla como la tengo, que parece la rodilla de Mike Tyson. Qué peca vos, voy a hablar mucho por vos. ¿Qué tal? No sé, estamos también en la celebración de la danza, hay muchos parches de danza. ¿Usted no vio el programa ayer que me pusieron a bailar que parecía yo un gorila aquí? Tengo el ritmo en los tobillos. No, lo dices todo, lo dices todo. A ver, ¿qué más? Ay, pues Alejo, Mascotas al Parque. Ah, verdad, sí, señor. Este domingo es Mascotas al Parque. Aquellos que todo el tiempo son, no, yo solamente soy del apartamento, ascensor, al parquecito de la unidad, a sacar los peritos, que los peritos lo miran como otra vez la misma ruta. Pues este domingo pueden venir aquí al Canal Parque, pueden traer las mascotas, ¿sabes? Imagínate que va a haber veterinaria. Va a haber cosas para los niños, pintacaritas, va a haber de todo. O esta mallita, que es esta mancha que veo aquí. Está lejos. Por el amor a Dios, hombre. ¿Esto qué le pasó aquí a Mallita, por Dios? Un pastel de pollo, Alejo. ¿Pastel de pollo? Benditos amigos. No, pero Mallita, ¿cómo que pastel de pollo? Ese me apareció prácticamente un ángel. Sí, yo veo como la Virgen, como la Virgen. Bueno, en todo caso, este fin de semana es Mascotas al Parque, la oportunidad para que usted venga, traiga sus perritos, sus gaticos, conozca muchísimas cosas, van a venderles cosas muy baratas para ellos, que el champú, que no sé qué, una cantidad de cosas. Así que usted va a traer a su mascota también. Pero, por supuesto, va a traer a Piqué. Ah, no, ese es otro. A Piqué, al perrito, al perrito. Va a traer a Piqué y a Shakira también, a la gatica, porque también es para gaticos. Ah, bueno, es que los que no saben, esta mujer tiene dos gaticos, no le llama Piqué, no le llama Shakira, y Piqué como que va y busca otras gaticas. No, Piqué se me salió de las manos. Bueno, pues ya lo saben. Este fin de semana, Mascotas al Parque, aquí en Telemedellín. A propósito, les queremos mostrar la invitación. Ay, qué hecha. En el Canal Parque de Telemedellín, estamos felices de que vuelva la familia a la casa. Y una parte muy importante de nuestra familia son nuestras mascotas. Este domingo, desde las 9 de la mañana, vuelve Mascotas al Parque. No te lo puedes perder. Ven con todos tus amigos y los peludos de tu casa a disfrutar un día lleno de sorpresas y bienestar para todos alrededor de esos seres maravillosos que nos alegran la vida día a día. Nuestras mascotas. Este domingo, tenemos una cita peluda genial en el Canal Parque, en Mascotas al Parque, en Telemedellín, porque de nuevo, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!